bienvenidos nuevamente mi gente a un vídeo nuevo yo soy diego de bueno el día de hoy tenemos los resultados del concurso de dibujo temática dragon ball pero antes de comenzar el vídeo quiero invitarlos a que si les gustaría ver el proceso que hice al dios de la destrucción a vermo dejaré aquí arriba la tarjeta donde pueden ver el vídeo ahora quiero aclarar algo muy importante durante las revisiones de las votaciones hubo muchos perfiles que se hicieron el día de las votaciones lamentablemente no las tomé en cuenta y sé que las reglas eran claras de que tenía que votarse por dos personas pero el 90% de las votaciones no lo hizo y pues creo que es justo de tomar todas las votaciones ahora también sobre las personas que hicieron perfiles el día 12 y 13 de febrero no tomé en cuenta sus votos porque se tomaría como una manipulación ok espero que entiendan y que todos estemos de acuerdo con lo que está pasando antes que nada vamos a comenzar con el vídeo espero que les guste recuerden no es necesario tener los materiales más caros para lograr un resultado maravilloso vamos a tener el top 10 los 5 más destacados y los tres primeros lugares así que comencemos en el top número 10 tenemos a shenung or de méxico que nos impresionó con este dibujo de goja muy buen trabajo amigo en el top número 9 tenemos a manuel de perú que estuvo el participante número 10 muy buen trabajo con este recito de vegetal en el top número 8 tenemos a carlos de oje de méxico fue el participante 38 que dibujó a goku con grafito el top número 7 fue daniel méndez que dibujó a goku super ser y lamentablemente este participante número 27 no me puso que país era en el top número 6 tenemos a dynes are de perú número participante número 22 que dibuja a goku y a gohan increíble trabajo amigo en el top número 5 tenemos a nayeli de 11 años de perú que dibujó a goku y a vegeta increíble trabajo amiga en el top número 4 tenemos a rubén canales de españa que dibujó a bardo con colores muy increíble tu trabajo amigo en el puesto número 3 del top 10 tenemos a daimon guión bajo red bg de ecuador como participante 16 dibujando a begueta y a bulma en el puesto número 2 del top 10 tenemos a johnny are de colombia que dibujó a goku brolin y vegeta increíble trabajo amigo en el top 10 puesto número 1 tenemos a romil l v de guatemala como participante número 15 felicidades amigo vamos a comenzar con los más destacados estas votaciones fueron hechas por ustedes durante los comentarios espero les guste comencemos en el puesto número 5 de los más destacados tenemos a miguel rm de perú que dibujó al abuelo gohan y a goku con la esfera del dragón de 4 estrellas en el puesto número 4 de los más destacados tenemos a octavio de méxico que dibujó a begueta y a goku increíble trabajo en el puesto número 3 de los más destacados tenemos a goku con la esfera del dragón de ecuador que dibujó a begueta en una playera increíble trabajo amigos ahora amigos el primer lugar de los más destacados lo tuvo fabricio pincirol de 10 años de argentina increíble colombiano y increíble trabajo sigue así amigo hemos llegado al final donde todos habíamos esperado y vamos a mostrarles los primeros 3 lugares que ganaron empezaremos con el tercer lugar el tercer lugar lo obtuvo robin gt 10 de españa como participante número 23 que dibujó a kit buh con marcadores increíble trabajo amigo el segundo lugar lo obtuvo juan carlos montero al faro de méxico como participante número 24 que dibujó a goku el primer lugar lo obtuvo 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 el primer lugar que dibujó a goku haciendo la genki dama felicidades amigo espero que sigas mejorando cada día más para que llegues muy lejos hemos llegado al final de este vídeo espero les haya gustado recuerden que los comentarios y los ganadores ustedes los eligieron en la caja de los comentarios no se les olvide suscribirse a mi canal activar las notificaciones y déjenme saber que si les gustaría que hiciéramos otro torneo también déjenme saber qué tipo de torneo les gustaría que hiciéramos hasta la próxima